El Ángel Castillo Tanta caleña tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién llamar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien ató Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien ató Grupo Pasión Colombia Rubén Osnaya Pasión Colombiana Música Tanta caleña tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién llamar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien ató Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien ató Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien ató Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien ató Son rosas de un jardín de amor que alguien ató Son rosas de un jardín de amor que alguien ató Son rosas de un jardín de amor que alguien ató Son rosas de un jardín de amor que alguien ató Son rosas de un jardín de amor que alguien ató Son rosas de un jardín de amor que alguien ató Son rosas de un jardín de amor que alguien ató Son rosas de un jardín de amor que alguien ató Son rosas de un jardín de amor que alguien ató Son rosas de un jardín de amor que alguien ató Son rosas de un jardín de amor que alguien ató Gracias.